El día de hoy vamos a intentar recuperar este equipo que está con esta falla, dice que está delicado No transmite, no recibe, no cambia la frecuencia, no accede al menú, nada Radio FM, nada, no funciona Para eso necesitamos tener el equipo encendido Acá está conectado con la fuente Necesitamos el cable de programación Un computador Acá en el data vamos a conectar el cable Ahí está conectado Y luego al computador Luego procedemos a abrir el programa Chirp, en mi caso Y voy a proceder a leer el radio Tengo que seleccionar acá modelo y marca Ahí está QIT 7900 Delta en el puerto COM3 Eso depende de cada computador y cada puerto Ahí está el modelo del equipo Ahí presione OK y está leyendo Ahí está la lectura, me aparecieron las frecuencias que tengo guardadas Sigue el mensaje ahí Esto sucedió Esto sucedió Estando el equipo en recepción Ni siquiera estaba transmitiendo Comenzó a parpadear Y apareció la frase Ahora nos vamos a configuración en esta opción Luego acá Y acá encontramos que está Estas dos opciones Y las cambiamos Acá está como desactivado Luego vamos a subir Los cambios a la radio Bueno Bueno Acaba de finalizar el proceso de escritura Fue bastante largo Por eso voy pausando el video Y volvió a aparecer mi nombre Que es lo que yo tenía configurado acá Y aquí quedaron las opciones Sin el ticket que tenía acá Ese fue el cambio que realicé Ahí está la opción Ahora voy a probar A ver si recepciona Porque no recepcionaba No transmitía No hacía nada Pero ya Cambiando el mensaje Debería estar Todo bien Ahí está la radio FM Está sin antena El equipo Al parecer está todo funcionando En orden Ya que no me dejaba Con el radio Nada No podía hacer nada Con el equipo Voy a transmitir A ver que sucede Voy a transmitir Por acá Ya que no puedo transmitir Por acá Porque lo tengo Sin antena Hola, hola, hola Atentos Sí, por acá Charlie Alpha 3 Papa Victor Whisky Está recepcionando Sin problemas Así que Ahí está Ahí está Al nodbo No le gustó mucho Las interferencias radiales Así que Solucionado el problema